Bueno, a continuación vamos a llamar al escenario a Patricio Sigli, Director Nacional de Asistencia a Emprendedores y Crimes de la Nación. Así que un fuerte aplauso para él. Bueno, gracias Emilio, gracias Juan Pedro por recibirnos en el CMD, que es un lugar que le tenemos mucho cariño por años que pasamos acá trabajando y también porque es un nodo del ecosistema emprendedor de Buenos Aires y de Argentina. Agradecerles al equipo de Startup Bolet por elegir a Buenos Aires y Argentina como parte de esta gira por Latinoamérica en el fin de 2019. También agradecer la presencia de los equipos de la Embajada de España y la Cámara de Comercio de España. Saludar a los emprendedores de parte del Ministerio de Producción de la Nación. Ustedes saben que hace cuatro años pusimos en marcha un programa de apoyo a emprendedores inédito como parte de la política pública del Ministerio Nacional. Un plan que tenía como principal objetivo simplificarle la vida a los emprendedores, hacerle la vida más fácil, promover el acceso a financiamiento, que es por ahí uno de los grandes desafíos que tienen los emprendedores argentinos y de la región para poder dar los primeros pasos. Y sobre todo, creo que esta iniciativa de Startup Bolet tiene mucho que ver con lo que desde el día uno nosotros pusimos en marcha, conectar a nuestros emprendedores con recursos, con vínculos que les permitan crecer. No solo por el financiamiento, sino también por la asistencia, por los vínculos y por el capital social, que a veces es más importante que el capital económico financiero. Así que agradecerles por haber venido. Sepan que cuentan con el equipo del Ministerio de Producción de la Nación, los emprendedores, para seguir creciendo. Hemos consolidado una red de apoyo a emprendedores en todo el país, más federal que nunca. Creo que estas iniciativas deben también potenciar en ese sentido federal al interior de cada uno de los países. Hoy tenemos una red, y veo algunos, con los que venimos trabajando hace ya cuatro años, a Martín, de Chaco, los clubes de emprendedores, que ya son 56 clubes de emprendedores en Argentina. Trabajamos con más de 400 incubadoras en todo el país, con una red de 600 mentores, con empresas, sector público y sector privado. Creo que esta iniciativa de Tendín Aprende, que nació en diciembre del 2015, continúa. No depende de un gobierno, no depende de un color político. Estamos todos juntos y trabajando en equipo. Creo que lo más importante es eso, que este esfuerzo que hemos hecho desde el Ministerio de Producción de la Nación, acompañando a los emprendedores, tuvo al Estado, como decía Juan Pedro recién, como un actor más, que facilita y que promueve, y que promueve las reglas de juego en el corto y en el mediano plazo, pero que va sumando esfuerzos de todos los sectores, de la sociedad civil, trabajamos muchísimo con la Asociación de Emprendedores de Argentina, pero sobre todo con el sector privado, con incubadoras, con las 13 aceleradoras con las que venimos trabajando también, coinvirtiendo en proyectos de base científica y tecnológica. También veo algunos amigos que trabajan en las aceleradoras. Así que creo que esta iniciativa que promueve el networking, el intercambio, viene muy bien para nuestro país. Creo que están pasando cosas importantísimas en Argentina. Más que nunca, el ecosistema emprendedor está despierto, es dinámico, es federal, no solo aquí en Buenos Aires, sino también en Rosario, en Mar del Plata, en Mendoza, en el norte, en la Patagonia, en el clúster de tecnología. La semana pasada cerramos un proceso de aceleración de proyectos de base científica con el INVAPE, Mariloche. Están pasando cosas permanentemente, más allá de lo que nosotros podemos impulsar desde el gobierno, y eso es lo que nos deja tranquilos, de que el ecosistema emprendedor en Argentina está vivo, pujante, dinámico, y que nos deparan y se vienen años muy buenos para los emprendedores. Así que a no aflojar, a no bajar los brazos, muchas gracias por habernos invitado. Cuentan con nosotros, con Jessica, también que es parte de mi equipo y también una enamorada de la iniciativa Startup OLE. Y espero que los emprendedores puedan disfrutar de la jornada de hoy, que sea productiva y que se lleven contactos bien concretos, celulares, mails y todo. Así que aprovechen el día de hoy y la disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias.